¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La juega profunda Abre la defensa con un pase entre líneas Un pase fuerte hacia adelante Jordi Alba No puede hacerla llegar a sus delanteros Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea... Tira un pase largo al vacío Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival no tiene de qué preocuparse Tira un pase largo hacia adelante La pelota salió Se la saque de arco Pelotazo largo a dividir Danilo Y se animó a encararlo nomás Así que estaba bien plantado el defensor Danilo Traba presiona y recupera el balón Di María Cuadrado Abre el juego y lateraliza el ataque Di María Udo Sargol Tristensen Rafinha Lewandowski Así va el centro en diagonal Logran cortar el centro Se anticipa y la rechaza Lindo pelotazo largo por afuera Bogba Di María La juega profunda Brillante resolución Magnífico La juega larga Cerquita del córner Christensen A lo largo por arriba Viene con la pelota dominada Y la pica Allí va Directo al área Muy buen control Pase al medio Sergio Busquets Se la saca de encima Cuadrado Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Bien ahí el arquero Fenomenal El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar La pelota milagrosamente no entró La pelota milagrosamente no entró Gana arriba y cabecea Buen despeje Estuvo rápido y atenta Qué forma tan mala de resolver Barcelona se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas esas oportunidades Alexandro revienta la pelota bien lejos Es un pase que rompe la defensa ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena resolución No sirven para nada ¡Alexandro! La tira lejos de su campo Gran pase a través de la defensa Allí va Tira el buscapié Carlos Araujo ¡Despeja ese balón! ¡Rofinia! Es evidente que están buscando abrir el juego Fijate cómo tratan de desacomodar a los defensores Llevándolos hacia afuera No paran de moverse Los están enloqueciendo Sí La idea es despejar un poco la zona del medio Porque los centrales se cierran bien Y dejan pocos espacios Hay que ver si lo consiguen Esto será saque lateral ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! Esta puede ser Sigue avanzando ¡Alexandro! La saca y aleja el peligro Christensen Abre el juego con el pelotazo La defensa está bien plantada La mandan hacia adentro Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Por ahora sigue el 0 a 0 Pero por lo que vimos El gol va a llegar en cualquier momento Y los dos equipos están enchufadísimos Como sigue así la cosa En cualquier momento grito el primero Corta y avanza y la saca Sergio Busquets La juega por la derecha Pelotazo por abajo Así desperdicia la chance Con ese centro imprecisa ¡Aleksandro! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! La saca hacia adelante ¡Abre bien el balón! ¡Qué bien se le marcó Para recibirla por afuera! ¡Ah bueno! ¡Ha que tirar el centro! ¡Se sacó la pelota de Encina! ¡Rofinia! Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Tiene la pelota Para el sector izquierdo A ver qué intenta Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento ¡Bogba! Jordi Alba ¡Gran pase! Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Linda corrida por la izquierda A ver qué pasa Piqué Pase largo al hueco Intenta un pase al vacío Pase largo por arriba de todos ¡Aleksandro! La saca lejos del área ¡Atención! ¡Va al centro! ¡Va! ¡Ahí va otra vez! Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Carlos Araujo La tira larga hacia el banderín del córner ¡Va por abajo! La resuelve reventando esa pelota ¡Mira de ahí! ¡Palo! ¡Reventó el arco! ¡El balón da en el palo! ¡Qué sarcas se quedaron! ¡Merecen otra oportunidad Mariano! ¡Gran intento! ¡Pero desviado! ¡Pegó en el poste! ¡Alexandro! ¡Cuadrado! ¡Bien jugada es la esquina! ¡Finalmente! ¡El arquero tiene el balón! ¡Traba! ¡Presiona! ¡Y recupera el balón! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí pasaba! ¡Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima! ¡Porque si no! ¡No! ¡Cuadrado! ¡Pogba! ¡La cruzan al medio! ¡Rechazan el centro! ¡Eso me pareció falta! ¡Sí, señor! ¡Infracción! ¡Infracción! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Intentan volver a empezar la jugada! ¡Danilo! ¡Di María! ¡Danilo! ¡La juega hacia arriba! ¡Cuadrado! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Esta es una larga carrera! ¡Jalón en diagonal! ¡Buen trabajo defensivo! ¡No los dejan avanzar! ¡Viva el cuerpo! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio! ¡Sin falta! ¡Y gana la posesión! ¡Traba! ¡Presiona! ¡Y recupera el balón! ¡No los dejan avanzar! ¡No los dejan avanzar! Danilo Allí la va sacando fuerte hacia adelante Balón por el sector derecho Bien jugado Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Se la saca de encima Atención, puede convertir Pelota rechazada por el defensor Di María Llega a tiempo para despejar Hace largo hacia la zona del córner Qué buena pelota le pusieron Prefiere apoyarse atrás Es que no había nadie a quien dársela Sergio Busquets La juegan profundo por afuera Atención, busca un compañero Allí va rechazando bien la pelota Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Balón hacia atrás y a volver a empezar La tiran al medio Contagia a sus compañeros bajando Para ayudar en defensa Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Muy bien jugada esa pelota Sergio Busquets Estaba bien ubicado Para cortar el pase Le pega fuerte hacia adelante ¡Aleksandro! Pelotazo hacia adelante Sergio Busquets Vuelve a ganarla ¡Rofinia! No hubo goles por ahora Es cierto Pero los dos equipos contaron Con muchas chances para convertir Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Lindo pelotazo largo por afuera Jordi Alba A ver quién va Enorme pase Le va a pegar Esta jugada fue brillante Con gran disparo Se libró rápidamente de la marca Y se anticipó Pero qué mal definió Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Cuadrado Pogba Cuadrado Y levanta la pelota Un cabezazo Tibio Tibio Están dando una lección De pases cortos Pilotazo largo A dividir Carlos Araujo Tira un pase largo Al vacío Pogba Pogba Alexandro Pogba Está habilitado Saca el balón Y aleja el peligro Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Qué calidad Allí trata de hacerla Individual Pero se la sacan Pase largo Buscándolos de arriba Se acomodan todos Está por comenzar El partido A ver usted Que sabe tanto Don Miembro ¿Cómo le parece Que va a ser La figura de la jornada? Voy a elegir a Busquets Mariano El amo y señor Del medio campo Su presencia Le da equilibrio A todo el equipo Lee el juego Como pocos Y siempre está bien ubicado Un jugador sensacional Si me lo permite Don Miembro Voy a coincidir Con su opinión Centro por abajo Carlos Araujo Labra al sector izquierdo Buen pase Cuadrado Cuadrado Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Saca el pelotazo largo Lewandowski Bien jugada Hacia la esquina Al ras del piso Señores Aquí no ha pasado nada La juegan profundo Por afuera Cuadrado Cuadrado Traba Presiona Y recupera El balón Esto es saque De banda A ver quién va Di María Que cerca Se quedaron Estuvo muy cerca De convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto Que quería Pero igual fue un muy buen remate Jordi Alba Pelotazo hacia adelante No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía Entre los defensores E intentó habilitarlo Justito Le cortaron el pase La juega larga Cerquita del córner Gran corte Justo a tiempo Piqué Tira un pase largo Al vacío Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol Y levanta la pelota El balón Pasó muy cerca Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Pelotazo largo A dividir Danilo Di María Pase largo Al hueco Va con todo Hacia adelante Va en centro Por abajo La resuelve Reventando Esa pelota Contagia Sus compañeros Bajando Para ayudar En defensa Que importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Abren bien El balón Christensen Revienta El balón Por momentos Me parece Que el centro Delantero Se abre demasiado ¿No? No se si le conviene Meterse en esa zona Es que el equipo Pierde la referencia En el área Cuando se va tan afuera Claro Los compañeros Van a tratar De buscarlo siempre Y así se está Alejando del arco Es cierto Que atacar por los costados Siempre es una buena alternativa Pero no está Para recibir centros No para matarlos Lewandowski Que buena atajada Del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Esta actitud positiva Del equipo Es sumamente contagiosa Buscan definir Y están rematando Muy seguido Al arco Es un pase Que rompe La defensa Así están Despejándola Jordi Alba Lindo penotazo largo Por afuera Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Va por abajo Muy flojo Ese centro Imposible de llegar Jordi Alba Gran pase Saca el balón Y aleja el peligro La juegan profundo Por afuera Se fue Por eso El saque de meta Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Jordi Alba Se la saca de encima Hay que cuidar El propio arco Para no sufrir Christensen Pilotazo largo A dividir Pilotazo largo Hacia el banderín Del córner Fue bueno El intento De meterse al área Pero se la sacaron Justo Lo toca Sí Es falta Abren el juego Con ese pase Gran corte Intercepta y gana el balón Pogba No puede hacerla llegar A sus delanteros Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Balón hacia atrás Y a volver a empezar Cuadrado Abre muy bien La defensa Con este pase Gran pase A través de la defensa Pelota rechazada Con firmeza Buen despeje Estuvo rápido Y atento Jordi Alba Atención Va al centro Va El árbitro dice Que hay Saque de arco Pelotazo largo Porque no tocan Por abajo Digo yo Intenta un pase Al vacío Christensen Estaba atento Para cortar Jordi Alba La tira lejos De su campo Va el envío Al área Firme la defensa Despeja el balón No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Lindo pelotazo largo Por afuera Pogba Buen trabajo De equipo Balón largo Hacia adelante Alexandro Es un pase Que rompe La defensa Que buena pelota Que bien está jugando Tira un pase Largo al vacío Envió para Lewandowski Centro al área Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Lewandowski Firme la defensa Otra vez Danilo Es un partidazo Amigos Di María Ya dejó su huella Goleadora Buen trabajo defensivo Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Lewandowski Intenta penetrar En velocidad Parecía buena La jugada Pero no la encuentran La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa Kirsten 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 Revienta el balón Kirsten 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 Le faltó precisión Para definir Tenían muchas opciones Dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Se la saca de encima Alexandro Cuadrado Pogba Abren bien el balón El juez de línea No levantó la bandera Sergio Busquets Despeja ese balón Cuadrado Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Qué buena pelota Le pusieron Qué lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Rafinha Kristensen Sergio Busquets Jordi Alba Sigue Gran chance Atención Busca un compañero Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Buen centro al área La garra de Bolivia Gran salvada Del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Di María Viene con la pelota Dominada Y la pica Hay contacto Clarito Es tiro libre ¿Cómo sacó esa pelota? El delantero le pegó Muy pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero Dispará el arco 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 Danilo. Cuadrado. Cabezazo terrible. Le faltó precisión con la cabeza. Casi, casi mete otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. A lo largo por arriba. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Pelotazo por abajo. Tapa el arquero con un manotazo salvador. Bien ahí el arquero, fenomenal. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Cuadrado. Aleksandr. Pogba. Pogba. Juega la pelota y la pica. Christensen. Pilotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Danilo. Pogba. Di María. Hace largo hacia la zona del córner. Consiguen rechazar. Cuadrado. Esto es saque de banda. Rafinha. Pelotazo largo a dividir. Tira al centro. Pogba. Danilo. Aleksandr. Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. Allí va. Tira el buscapié. Jard. ¿Te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Con el polaco Lewandowski entre los 22 tenemos emociones aseguradas. Tiene un estilo directo que lo diferencia del resto. Siempre pide la pelota por atrás de la línea de los defensores. Ahí puede sacar provecho por su velocidad. Coincido con usted, Niembro. Si anda derechito, que se prepara el arquero rival. Christensen. Como le gusta encarar y encarar. Y los defensores lo saben. Gran pase. La juegan profundo por afuera. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Se la saca de encima. Pogba. Di María. Es un pase que rompe la defensa. Al ras del piso. La garra de bolida. Ah, no. ¿Y eso qué fue? Pudo dominar bien esa pelota. Aunque me parece que eso lo dejó en una posición algo incómoda. Y no le pudo dar precisión al remate. Jordi Alba. Pase largo al hueco. Traba. Presiona. Y recupera el balón. Danilo. Di María. Hace una corrida bárbara por la derecha. Atención. Brillante resolución. Magnífico. Jordi Alba. ¡Gracias! Pelotazo largo a dividir. Jordi Alba. La tira hacia adelante. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Di María. Pelotazo hacia adelante. Lewandowski. Recibe solo. Atención. Esto es saque de banda. Bonucci. Es un partidazo, amigos. Salió. Y es saque lateral. Jordi Alba. Intenta un pase al vacío. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo esa estatua de un miembro? Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Infracción. La pelota es del arquero, señores. Gran pase. Envió para Lewandowski. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. Tira un pase largo hacia adelante. Danilo. Di María. Di María. Di María. Di María. Pase largo hacia la zona del córner. Rafinha la saca lejos del área. La saca lejos del área. Busca un compañero. Busca un compañero. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Por momentos me parece que el centro delantero se abre demasiado. ¿No, miembro? Sí, no sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera. Claro. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Perú no está para recibir centros. No para mandarlos. El balón va al medio. Señores, aquí no ha pasado nada. Ahí está. Viene. Va jugando por adentro. Pogba la saca lejos del área. Allí están despejándola. Danilo. Di María. La saca hacia adelante. Todo muy parejo entre ambos equipos. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención que ya le pegó. Jordi Alba. Revienta el balón. Alexandro. Cuadrado. Es un pase que rompe la defensa. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Pase largo al hueco. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Está muy tranquilo con la pelota. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuadrado. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Lewandowski. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Saca el balón y aleja el peligro. Esto es saque de banda. Centro de Alba. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Lo toca. Es infracción. Tiro libre. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. La juega profunda. Abre la defensa con un pase entre líneas. Un pase fuerte hacia adelante. Jordi Alba. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Tira un pase largo al vacío. Bueno. Mientras sigan atacando así. La defensa rival no tiene de qué preocuparse. Tira un pase largo hacia adelante. La pelota salió. Se la saque de arco. Pelotazo largo a dividir. Danilo. Y se animó a encararlo nomás. Así que estaba bien plantado el defensor. Danilo. Traba, presiona. Y recupera el balón. Di María. Cuadrado. Abre el juego y lateraliza el ataque. Di María. Udo Sargol. Tristensen. Tristensen. Rofiña. Lewandowski. Así va el centro en diagonal. Logran cortar el centro. Se anticipa y la rechaza. Lindo pelotazo largo por afuera. Bogba. Gómez. Di María. La juega profunda. Brillante resolución. Magnífico. La juega larga. Cerquita del córner. Gristensen. Christensen. A lo largo por arriba. Viene con la pelota dominada y la pica. Allí va. Directo al área. Muy buen control. Pase al medio. Sergio Busquets. Se la saca de encima. Cuadrado. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. Bien ahí el arquero. Fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. La pelota milagrosamente no entró. La pelota milagrosamente no entró. Resolver. Barcelona se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas esas oportunidades. Aleksandro revienta la pelota bien lejos. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. ¡Aleksandro la tira lejos de su campo! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Allí va! ¡Tira el buscapié! ¡Carlos Araujo! ¡Despeja ese balón! ¡Rofinia! Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de desacomodar a los defensores llevándolos hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Sí. La idea es despejar un poco la zona del medio. Porque los centrales se cierran bien. y dejan pocos espacios. Hay que ver si lo consiguen. Esto será saque lateral. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! Esta puede ser. Sigue avanzando. ¡Alexandro la saca y aleja el peligro! ¡Kristensen! ¡Abre el juego con el pelotazo! ¡La defensa está bien plantada! ¡La mandan hacia adentro! ¡Apulso! 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 Pero por lo que vimos el gol va a llegar en cualquier momento. Los dos equipos están enchufadísimos. Como sigue así la cosa, en cualquier momento grito el primero. Corta ese avance y la saca. Sergio Busquets la juega por la derecha. Pelotazo por abajo. Así desperdicia la chance con ese centring precisa. ¡Alexandro! ¡Cuadrado! La saca hacia adelante. ¡Abre bien el balón! ¡Qué bien se le marcó para recibirla por afuera! ¡Ah, bueno! Más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. ¡Rofinia! Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y gana la posesión. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. ¡Bogba! ¡Jordi Alba! ¡Gran pase! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. ¡Piqué! Pase largo al hueco. Intenta un pase al vacío. Pase largo por arriba de todos. Alexandro la saca lejos del área. Atención, va al centro, va. Ahí va otra vez. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. Carlos Araujo. La tira larga hacia el banderín del córner. ¡Va por abajo! La resuelve reventando esa pelota. ¡Mira de ahí! ¡Palo! ¡Reventó el arco! ¡El balón da en el palo! ¡Qué cerca se quedaron! Merecen otra oportunidad, Mariano. Gran intento. Pero desviado. Pegó en el poste. ¡Alexandro! ¡Cuadrado! ¡Bien jugada hacia la esquina! Finalmente, el arquero tiene el balón. Traba, presiona y recupera el balón. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí pasaba! Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no... ¡Cuadrado! ¡Pogba! La cruzan al medio. Rechazan el centro. Eso me pareció falta. Sí, señor. Infracción. Pelotazo largo del arquero. Intentan volver a empezar la jugada. Danilo. ¡Cuadrado! Di María. Danilo. La juega hacia arriba. ¡Cuadrado! La juega bien hacia adelante. Esta es una larga carrera. Balón en diagonal. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y gana la posesión. Traba, presiona y recupera el balón. Danilo. ¡Viva! 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 Danilo. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Intercepta. Juste ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. Atención, puede convertir. Pilota rechazada por el defensor. Di María. Llega a tiempo para despejar. ¡Viva! Pasé largo hacia la zona del córner. ¡Qué buena pelota le pusieron! Prefiere apoyarse atrás. Es que no había nadie a quien dársela. Sergio Busquets. La juegan profundo por afuera. Atención, busca un compañero. Allí va rechazando bien la pelota. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Balón hacia atrás y a volver a empezar. La tiran al medio. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Muy bien jugada esa pelota. Sergio Busquets. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Le pega fuerte hacia adelante. ¡Alexandro! Pelotazo hacia adelante. Sergio Busquets. Vuelve a ganarla. Rafinha. No hubo goles por ahora, es cierto. Pero los dos equipos contaron con muchas chances para convertir. Pelota al área, señores. Pero no le llega a nadie. ¡Adiós! ¡Lindo pelotazo largo por afuera! Jordi Alba. A ver quién va. Enorme pase. Le va a pegar. ¡Esta jugada fue brillante con gran disparo! Se libró rápidamente de la marca y se anticipó. Pero qué mal definió. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Pogba! ¡Cuadrado! Y levanta la pelota. ¡Un cabezazo tibio, tibio! Están dando una lección de pases cortos. Pelotazo largo a dividir. ¡Carlos Araujo! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Pogba! ¡Alexandro! ¡Pogba! ¡Está habilitado! ¡Saca el balón y aleja el peligro! Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Qué calidad! Allí trata de hacerla individual, pero se la sacan. Pase largo buscando a los de arriba. ¡Pogba! El árbitro pita y es el final del primer tiempo. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento por ahora. Amigos, seguimos con la parte complementaria. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. ¡Pogba! ¡Alexandro! ¡Lee bien la jugada y corta ese pase! ¡Danilo! ¡Kristensen! ¡A los largos por arriba! Lewandowski la recibe abierta. ¡Centro que va! Bonucci la saca lejos del área. Rafinha centro al área. ¡Danilo! ¡Bonucci! ¡Cuadrado! 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 ¡Rofinha! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Infracción! ¡Levandowski! ¡Di María! Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran cero a cero. ¡Lindo pase! ¡A ver qué hace! ¡Firme el despeje! ¡Leyó muy bien la jugada! Lewandowski. La juega allí a un costado. Jordi Alba. Va con todo por la derecha. Corta en el centro. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Sin problema la atacada del arquero! Esta no es una atajada cualquiera. Consiguen despejar. La tiran al medio La defensa está bien plantada La juega profunda Pelota rechazada por el defensor Busca un compañero Aleja el peligro por el momento La recibe Jordi Alba Alón en diagonal Van despejando el centro Abre muy bien la defensa Con este pase Cuadrado Pogba Danilo Intentan volver a empezar La jugada Labra el sector izquierdo Buen pase Abre el balón Y el pase no llega a destino Una pena Lewandowski Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Pogba Pogba Cuadrado Pogba Pogba Danilo Quiere sorprender con el córner corto Levanta la pelota hacia el medio Y la va jugando hacia atrás Y la va jugando hacia atrás Saca lejos la pelota de su arco Saca lejos la pelota de su arco Que buen quite de pelota Jordi Alba Salva al equipo con el despeje Lewandowski Jordi Alba Centro de Alba Tremendo corte Impecable Buen despeje Estuvo rápido Y atento Alexandro Por lo que veo La idea de este equipo Es defenderse Con la mayor cantidad Posible de jugadores Si Sobre todo en la zona central Supongo que es para cuidarse De los centros Bueno Pero tirarse tan atrás Es un peligro Claro Porque están invitando al rival A tomar otros caminos Para llegar al arco Tocando por adentro Con diagonales Con tiros desde fuera del área Es un arma de doble filo Christensen Que gran partido Estamos viendo Cuantos pases van Pase largo al hueco Que gran oportunidad Tuvieron con este Muy buen pase Buen panorama Fue un brillante pase Por arriba Como lo enciman Permanentemente No lo dejan ni pensar Está claro que no quieren Cometer el mismo error Otra vez Sabe que si le dan espacio Puede hacer más goles Busca al delantero A ver si lo encuentra Jordi Alba Se adelanta Tira un buscapié Al área Acá viene de nuevo Allí va rechazando bien La pelota Tira un pase largo Al vacío Pogba Danilo Di María La pelota Salió Y el saque lateral Están dando una lección De pases cortos Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Centro de Danilo Se muestra segura La defensa Desactivando ese ataque No fue de sus mejores No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo Jordi Alba La tira lejos De su campo Pase largo Buscando a los de arriba Más fuerte abajo Pero sin falta Impecable El quite Di María Bien jugada Hacia la esquina La juega Hacia adelante Lewandowski También defiende Señores Como le gusta Se entrega a la gente ¿No? Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador Completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Cuadrado Lewandowski Jordi Alba Así va el centro En diagonal Ahí está el arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Di María Hace una corrida Bárbara por la derecha Atención Corte a tiempo Señores Pensé que no lo paraba Nadie Tira un pase largo Hacia adelante Jordi Alba Centro de Alba A donde le pegó Ese muchacho Al final No le sirvió de nada Encontrar tan bien La posición La tenía servida Y la desaprovechó Cuadrado Pogba A ver quién va Buscó el hueco Va por abajo Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Jordi Alba Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Centro rechazado Por la defensa A Isaac Y lateral Centro Centro al corazón Del área Saca el balón Y aleja el peligro Jordi Alba Busca un compañero Tiene que seguir atacando De esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo O no Fernando Exacto Exacto Abre el juego Y lateraliza el ataque Pique Danilo Cualquier momento Aquí lo demostraron Un pase fuerte Hacia adelante Pase largo Hacia la zona del córner Centro de Danilo La defensa La defensa está bien plantada Firme la defensa Despeja el balón Lewandowski Baja a dar una mano No se cansa nunca Este hombre Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Pelotazo por abajo Así desperdicia La chance Con ese centro impreciso Jordi Alba Balón por el sector derecho Bien jugado Centro de Alba Ahí va Ahí va a tirar Logran cortar el centro Otra oportunidad A ver que hace ahora Atención Lindo centro Desde lejos Esta puede ser Retrocede la pelota Jordi Alba Lee bien la jugada Y corta ese pase Pelotazo largo A dividir Salió Y el saque lateral Intercepta el saque de banda Y gana la posesión Cuadrado Intenta un pase al vacío Nadie levantó la bandera Linda chance de gol Ahí está Se adelanta Tira un buscapié Al área Increíble Lamentable No pueden hacer eso Debió abrir el marcador Que partido tan tenso Falta Clara La juega larga Cerquita del córner Al ras del piso Cortó justito el pase Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Va llegando el centro Rechazan el centro Elota en diagonal Jordi Alba La recibe Que bien se le marcó Pogba El partido sigue igualado Señores Pero todavía hay tiempo Para algo más ¿O no Niembro? Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir Satisfecho con el empate Es cuestión de ver Quién arriesga más Y a quién le queda Resto físico Porque los dos Han hecho un esfuerzo enorme Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Pelota rechazada Por el defensor Jordi Alba Centro de Alba Le entra de volea Y prueba de nuevo Centro al área Que bien cortó ese pase Salva su equipo Cuadrado Se viene con todo Abre bien el balón Que bien se le marcó Para recibirla Por afuera No la pudo meter Tim María Estuvo muy inteligente Al abrirse De esa manera Se lleva la marca Arrastra a los defensores Hacia él Y genera un espacio En el medio Eso es usar la cabeza Es un pase que rompe la defensa Rechaza el balón Para salir del auto Enorme cabezazo Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente El técnico está desesperado Tirando trompadas al aire Ya no sabe cómo pedirles Que vayan todos arriba La metió por abajo La metió por abajo La hace bien Estuvieron a nada De meter el gol Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Estuvo muy cerca De meter otra Sin dudas Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Bonucci Di María Rofinia Esto es saque de banda Buena oportunidad Con este córner Cabecera Cabecera Ahí está Un cabezazo Tibio Tibio Pogba Cuadrado Rofinia Busca a los delanteros Con un pelotazo Christensen La cruzan al medio Lewandowski Bonucci Bonucci Allí la va sacando Fuerte hacia adelante La juegan profundo Por afuera Jordi Alba Juventus Todavía tiene 45 minutos Por delante Lo peor Que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Le pega fuerte Hacia adelante Pogba Cuadrado Que buena pelota Que bien está jugando Cuadrado Cuadrado Muy bien jugada Esa pelota Carlos Araujo Corta y despeja Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Qué gran partido Estamos viendo Cuántos pases van Atención Puede convertir Despeja la pelota Tapa el remate Menos mal que estaba ahí Porque si no No pudo ser Lo cortaron Justito Es difícil ganarle A este jugador En el cuerpo Cuerpo Pero seguro Que va a buscar Revancha Buen trabajo De equipo Esto es saque De banda Tapa el arquero Con un manotazo Salvador Rafinha Ya puso su firma En el marcador La juega profunda Sergio Busquets Recupera la pelota Magnífico lo que hizo Di María Danilo Firme la defensa Despeja el balón Christensen Cuadrado Lewandowski Vuelve a ganarla Sergio Busquets Están dando Una lección De pases cortos Jordi Alba No puede hacerla Llegar a sus delanteros Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea Era buena Rafinha Busca a los delanteros Con un pelotazo Danilo Por lo visto El técnico No quiere adelantar Demasiado La última línea De atrás Pero no le convendría Jugar a Opsay Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas De la defensa Si Siempre y cuando Lo ejecutes a la perfección Con que alguno Tarde un segundo De más En adelantarse Sonaste El que no riega No gana Mi querido niembro Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Di María Autor de una gran asistencia Pogba Pilotazo largo A dividir A por abajo Y levanta la pelota Pelota rechazada Con firmeza Pogba Danilo Y la devuelve Al medio Por centímetros No le llegó Esa pelota Hubiera quedado Solito Para definir Cuadrado Pogba La juega larga Cerquita del córner Rafinha Rafinha Tristensen Tristensen Nos dejó mudos Ese disparo Don Niembro Danilo Abre el juego Y lateraliza El ataque Pica el balón Pica el balón Jordi Alba Pica el balón A ver si ahora A ver si ahora Se adelantan un poco Pique Pase largo Buscándolos de arriba Cuadrado 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 Falta Clara Pelota Pelota rechazada Por el defensor Udo Udo Sergio Buscet Se la saca de encima No consiguen llegar a la área Y pierden el balón Estos ataques lentos Y previsibles Lo único que hacen Es favorecer a la defensa rival Abre muy bien la defensa Con este pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Pique Rofinia Pique Es un partidazo amigos Sergio Buscet Rofinia El balón va hacia el otro lado Lo marca con falta Bonucci Cuadrado Viene con la pelota dominada Y la pica Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Traba Presiona Y recupera el balón Di María Cuadrado Juega la pelota Y la pica Rechaza la pelota Bien defendido Ah que magnífico Que bien cortó esa jugada Se le venía a la noche Busca al delantero A ver si lo encuentra Con que rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Alexandro Alexandro Busca un compañero Aleja el peligro por ahora Firme el despeje Leyó muy bien la jugada Cuadrado Cuadrado Pogba Di María La pelota Milagrosamente no entró Es un jugador Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Jordi Alba Mete la pierna Y gana la pelota Di María Qué buena pelota Qué bien está jugando Un cabezazo Tibio Tibio Danilo Cuadrado Gran pase A través de la defensa Kristensen Lewandowski Busca atacar Por el lateral Jordi Alba Va con todo Por la derecha Atención Busca un compañero Qué bien Quitaron la pelota Pelotazo Por abajo Di María Danilo Di María Buen trabajo Defensivo No los dejan avanzar Saca el pelotazo Largo Rafinha Kristensen Le ponen el cuerpo Para moverlo Cuadrado Pogba La manda perfecta Ese hombre Muy bien jugada Esa pelota Gran jugada Prueba Gol Gol Convirtió y festeja Con la gente Son muy difíciles Estos remates Para los arqueros Primero Porque no tienen Una visión clara Del momento del impacto Y segundo Porque no esperan Que la pelota Pase entre el mínimo Espacio que dejan Los defensores Así como si nada Puede que le haya Faltado reacción Pero no tiene Toda la culpa Ya no hay diferencias Entre ambos equipos Están empatados Amigas Este gol Les dio Una inyección De energía ¿Será suficiente Para llevarse Los tres puntos? Contagia Sus compañeros Bajando Para ayudar En defensa Hoy en día Es común Ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros Delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Lewandowski La juega Hacia un costado Esto se termina Y todavía Está para cualquiera Se animará Alguien sobre el final Don Niembro Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir Satisfecho con el empate Es cuestión de ver Quien arriesga más Y a quien le queda Resto físico Porque los dos Han hecho Un esfuerzo enorme Pone bien El cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Lewandowski Jordi Alba Balón en diagonal Allí van despejando El peligro Atención Ahí está la volea Un desviado Hizo todo bien Se acomodó Se perfiló Le dio de primera Y con potencia Pero el remate Fue justo A las manos del arquero Di María Danilo Lo cortaron Justo Se superaba El marcador Quedaba solo En el área Abren bien Abren bien el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Jordi Alba Di María Danilo Di María Hace largo Hacia la zona del córner Que calidad Que calidad Pogba Di María Le pega desde ahí Ahí está el arquero Esta no es una tajada Cualquiera Por esto Por muy poquito Casi mete otro gol Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Christensen Pelotazo largo Por qué no tocan Por abajo Digo yo Rafinha Se la saca De encima Centro al área Revientan el balón Otro centro más Esto es saque De banda Bien jugada Hacia la esquina Christensen La cruza al área Qué impacto Sin problema La tajada Del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para tajar Rechaza el balón Para salir del ahogo Di María Muy atento Para sacarla Para mí Tiene que salir A jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran Cero a cero Lindo pase A ver qué hace Firme El despeje Leyó muy bien La jugada Lewandowski La juega Allí a un costado Jordi Alba Va con todo Por la derecha Corta en el centro Qué buena pelota Qué bien está jugando Sin problema La tajada Del arquero Esta no es Una tajada Cualquiera Consiguen despejar La tiran al medio La defensa Está bien plantada La juega profunda Pelota rechazada Por el defensor Busca un compañero Aleja el peligro Por el momento La recibe Jordi Alba Alón en diagonal Van despejando El centro Abre muy bien la defensa Con este pase Cuadrado Pogba Danilo Intentan volver a empezar La jugada Labra el sector izquierdo Buen pase Abre el balón Y el pase No llega a destino Una pena Lewandowski Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Pogba Cuadrado Pogba Danilo Quiere sorprender Con el córner corto Levanta la pelota Hacia el medio Alexandro La va jugando Hacia atrás Pogba Cuadrado Gran pase A través de la defensa Corta Se avanza Y la saca El centro de Cuadrado Saca lejos La pelota De su arco Que buen quite De pelota Jordi Alba Salva el equipo Con el despeje Lewandowski Jordi Alba Centro de Alba Tremendo corte Impecable Buen despeje Estuvo rápido Y atento Por lo que veo La idea de este equipo Es defenderse Con la mayor cantidad Posible de jugadores Si Sobre todo En la zona central Supongo que es para Cuidarse de los centros Bueno Pero tirarse tan atrás Es un peligro Claro Porque están invitando Al rival A tomar otros caminos Para llegar al arco Tocando por adentro Con diagonales Con tiros Desde fuera del área Es un arma De doble filo Christensen Que gran partido Estamos viendo Cuantos pases van Pase largo Al hueco Que gran oportunidad Tuvieron con este Muy buen pase Buen panorama Fue un brillante pase Por arriba Como lo enciman Permanentemente No lo dejan Ni pensar Está claro Que no quieren cometer El mismo error Otra vez Sabe que si le dan espacio Puede hacer más goles Busca al delantero A ver si lo encuentra Jordi Alba Se adelanta Tira un buscapié Al área Acá viene de nuevo Allí va rechazando Bien la pelota Tira un pase largo Al vacío Pogba Danilo Di María La pelota salió Y es saque lateral Están dando Una lección De pases cortos Pilotazo largo Hacia el banderín Del córner Centro de Danilo Se muestra segura La defensa Desactivando ese ataque No fue De sus mejores definiciones Sin dudas Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo Jordi Alba La tira lejos De su campo Pase largo Buscándolo de arriba Más fuerte abajo Pero sin falta Impecable El quite Di María Bien jugada Hacia la esquina La juega Hacia adelante Lewandowski Lewandowski También defiende Señores Como le gusta Se entrega a la gente ¿No? Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador Completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Cuadrado Cuadrado Lewandowski Lewandowski Jordi Alba Así va el centro En diagonal Ahí está El arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Di María Hace una corrida Bárbara por la derecha Atención Corte a tiempo Señores Pensé que no lo paraba Nadie Tira un pase largo Hacia adelante Jordi Alba Centro de Alba A donde le pegó Ese muchacho Al final No le sirvió de nada Encontrar tan bien La posición La tenía servida Y la desaprovechó Cuadrado Pogba A ver quién va Buscó el hueco Va por abajo Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Jordi Alba Lo dejaron Venirse con todo No lo piensan No lo piensan parar Centro Rechazado Por la defensa Aizaque Lateral Centro al corazón Del área Saca el balón Y aleja el peligro Jordi Alba Busca un compañero Tiene que seguir atacando De esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo O no Fernando Exacto Abre el juego Y lateraliza el ataque Piqué Danilo Danilo Christensen Recupera la pelota Di María La juega profunda Linda pelota La recibe Esta puede ser Lo bajaron En el área Al árbitro No le queda otra El árbitro Está señalando El punto penal Señores Ha sido penal Completamente De acuerdo Con el árbitro Fernando La mete Adentro del arco Y pone Su equipo En ventaja Lo vieron No cometió Ningún error A pesar de estar Tan presionado Este muchacho Siempre termina Marcando la diferencia Se pone de nuevo En juego el balón Está 1-0 Están perdiendo Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores No entienden que el partido Todavía está en juego Sergio Busquets Atención Atención Esta es muy buena Abre muy bien la defensa Con este pase Firme Firme el despeje Le hizo muy bien La jugada Ahí está el cabezazo Ahí está el arquero Nunca vi Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Pogba Abre la defensa Con un pase entre líneas En línea Levanta la bandera Posición adelantada El pase de primera Fue exquisito Lástima que su compañero Estaba adelantado Lewandowski La saca larga Hacia afuera Cuadrado La despeja Cuadrado Raffinia Busca el delantero A ver si lo encuentra Va jugando por adentro Ah bueno Que pase no No llegó nadie No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Sergio Busquets Al ras del piso Sergio Busquets Dejaron bien claros Sus intenciones Con este gol tempranero Vamos a ver Cómo responde ahora El equipo rival Gran salvada De la arquera Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Sergio Busquets Revienta el balón Va el centro Por abajo Alexandro Di María Está sintiendo El rigor De la marca Le están haciendo Sentir el rigor Y no está mal El fútbol Es un juego De contacto Mientras No se les vaya La pierna Además Pica el balón Era buena Lástima que nadie Pudo llegar a esa pelota Ahora buscan Atacar por el sector Izquierdo Lewandowski Recibe con peligro Es un pase Que rompe La defensa Sergio Busquets Sergio Busquets Carlos Araujo Busca a los delanteros Con un pelotazo Sergio Busquets La distribuye Por el costado Derecho Ahí está Viene Bonucci Le saca la pelota Y corta la jugada La pelota nunca Le quedó clara Como para sacar El remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado La jugada No pudo ser La juega hacia un costado Juega la pelota Y la pica Se reanuda el juego Desde el lateral Lewandowski Abre el juego Y lateraliza El ataque Linda chance De gol Ahí está La hizo muy bien El defensor Desviando el centro Abra corner Aleja el peligro Por ahora Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Allí va Tiene una gran chance La manda Lace adentro Otro centro Ahí están Rechazando el centro Qué buena pelota Amigos Revientan el balón La juega larga Cerquita del corner Otro centro más Firme la defensa Despeja el balón Es bueno el avance Por el sector derecho Atención Alexandro Salva el equipo Con el despeje Qué bien quitaron La pelota Gran pase Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Intenta un pase Al vacío Tira Lindo pase A ver qué hace Qué lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber Pasado cualquier cosa Carlos Araujo Christensen Saca el pelotazo largo Lewandowski Christensen Es buena la presión En la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse A la área Y terminaron forzando El error Danilo Mete la pierna Y gana la pelota Lewandowski Sergio Busquets Jordi Alba Se adelanta Tira un buscapié A la área Otra oportunidad Más Así se juega Señores Olfato tremendo En el área Agarró ese rebote Y la mandó A guardar Mariano Es terrible La confusión En la defensa No se ponen De acuerdo En cómo salir A marcar Tira un buscapié Tira un buscapié Sigue el partido El marcador igualado Había chances De que empataran Y estos muchachos No dudaron A la hora De definir Lewandowski Jordi Alba Así va el centro En diagonal Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Pelujo Ahí está Viene Muy flojo Ese centro Imposible De llegar Danilo Traba Presiona Y recupera El balón Christensen La juega Hacia arriba Gran pase A través De la defensa Así está Recibe un pase Fantástico Di María La saca Corta Avanza muy decidido Intenta un pase Al vacío Consiguen rechazar Busca un compañero La tira por arriba No No llega Destino Pelotazo largo A dividir Esta puede ser La última chance De ganar el partido Esto es saque de banda Cuadrado Es un partidazo Amigos Rafinha Rafinha Sergio Busquets Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Ah que lindo Lo que hizo Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la sacaron Justo La tira al área La tira al área Allí desperdicia la chance Con ese centro impreciso Jordi Alba Allí van despejando El peligro Viene con la pelota Dominada Y la pica Centro de Alba Buen despeje Estuvo rápido Y atento Rechaza el balón Para salir del ahogo No estuvo mal La construcción De la jugada Pero les faltó Un poco de vilosidad De sorpresa Para abrir los espacios Como sale a morder Todo el equipo Cuando la pierde Tremendo Si La idea es salir A presionar enseguida El mejor momento Para recuperar la pelota Es ni bien la perdés Porque el rival Todavía no está bien acomodado Es un sistema Que puede funcionar Muy bien Pero que depende Mucho del estado físico Tanta intensidad Te desgasta Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Alexandro Cuadrado El partido Sigue igualado Señores Pero todavía hay tiempo Para algo más ¿O no, niembro? Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir Satisfecho con el empate Es cuestión de ver Quién arriesga más Y a quién le queda Resto físico Porque los dos Han hecho un esfuerzo enorme Lewandowski Firme el despeje Leyó muy bien La jugada Pelota rechazada Con firmeza Di María Ya dejó su huella goleadora Di María Avanza con todo Por el costado derecho Paso y largo el hueco Pelota en diagonal Centro rechazado Por la defensa Lo cortaron justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Lewandowski Gol 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 Apareció justo Para definir Da la sensación Ahora Que definitivamente Se van a poder Quedar con los tres puntos Lo que definió La jugada Sin dudas Fue ese tremendo centro Que bien llega A esa pelota Y que bien pone La cabeza Para desviar La trayectoria Ojo corazones Este final de partido Es tremendo Esperemos que haya Más emociones Abren el juego Con ese pase Recibe el pase En el área Labra el sector izquierdo Buen pase Magnífico lo que hizo La garra de bolida Uy que pena Estuvieron muy cerca Pogba Siempre tiene el arco En la mira Olvídense Que la pase En una situación así En cuanto tiene La más mínima oportunidad Le da directo al arco Jordi Alba Sergio Busquets Jordi Alba Abre el juego Con el pelotazo Se la saca de encima Danilo No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien Lo que hizo La jugada Pedía eso Se acertaba En el pase Dejaba solo Al compañero Lo interceptaron Justo Cuadrado Mariano Están desaprovechando Lo que podría ser La última posibilidad Tienen que atacar Por los laterales O meter la pelota En el área Para que alguien La empuje Y levanta La pelota Gran maniobra La tiene pegada La juega La juega hacia adelante Ya no queda mucho tiempo Di María Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Cuadrado La va jugando Hacia atrás Sergio Busquets Vuelve a ganarla Jordi Alba Va por abajo Corta en el centro Tiro libre Le dice el árbitro Alexandro Allí está El silbatazo final Se ha terminado El partido Sepan Que fue evidente Que apenas se pusieron En ventaja Bajaron el ritmo Dejaron de pelear Cada Dejaron de pelear Dejaron de pelear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!